Karin, buen día. Se cierra en el día de hoy la presencia de varios legisladores de la República Argentina reuniéndose con sus pares del Reino Unido y también con diferentes funcionarios. Ahí tenemos imágenes. El grupo parlamentario mantuvo una serie de encuentros con representantes de las Cámaras de los Comunes y de los Lores. La diputada Margarita Stolbizer, que es presidenta del grupo parlamentario de Amistad Argentina-El Reino Unido, dijo que reconstruimos un vínculo que será positivo para nuestro país. La mayoría de las reuniones se realizaron en la sede del Parlamento en Londres, con miembros y autoridades de las Cámaras y también con ministros y funcionarios. El grupo parlamentario reivindicó la posición histórica y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y consideraron un avance la tarea de la Cruz Roja Internacional para la identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin. La delegación argentina estuvo integrada, además de Stolbizer, por los senadores Federico Pinedo, Rodolfo Urtubey y Lucila Kressler y los diputados Eduardo Amadeo y Alejandro Grandinetti. Funcionarios argentinos, diputados y senadores argentinos en Inglaterra hablaron del tema Malvinas.